Ya se encuentra completamente disponible una nueva compilación para Windows 11, es la Win 25211 y ojo porque trae muchas novedades. Vámonos con esa intro y comenzamos. Pero antes de comenzar, este video es traído a ustedes gracias a CDK Offer y ojo porque tienen magníficas licencias y están iniciando con todo el mes de octubre. Y sí, hay que destacar que tienen ya el evento de otoño con el cual puedes adquirir cualquiera de las licencias de Windows 10, Windows 11, Office 2021, 2016, 2019 y puedes aplicar con cualquiera de ellas. El código de descuento te lo voy a estar dejando abajo en la descripción MTS20. Agregas al carrito, aplicas el código de descuento, métodos de pago totalmente confiables y User Center, ubicas tu licencia, la aplicas y de este modo tienes una licencia completamente garantizada y un sistema completamente genuino. Así es que, dicho esto, vamos a comenzar, pero hay que destacar que todos los enlaces van a estar abajo en la descripción para que puedas ahí ubicar todas tus licencias de Windows 10, Windows 11 y los diversos productos que tiene la plataforma de CDK Offer para ti. Y hay que destacar que CDK Offer siempre está pensando en ti, por eso ha lanzado este evento de otoño. Enlaces abajo en la descripción y también en comentario fijado. Dicho esto, ahora sí, vamos a comenzar. Y sean bienvenidos a un nuevo video porque hay que destacar las novedades de una nueva compilación que llegó para el canal de desarrollo. También fue lanzada una nueva compilación para el canal beta. Así es que vámonos por pasos y vamos a destacar estas novedades. Sí, son novedades que llegarán en la próxima actualización del 2023. Hablo de la 23H2. Así es que, dicho esto, vamos a comenzar de primera mano con el canal de desarrollo porque ellos recibieron la compilación 25211 en Windows 11 y hay ajustes en los widgets. Sí, en esta actualización han separado el selector de widgets y la configuración de widgets para que nos resulte más fácil encontrar e interactuar con cada vista. Ahora el selector de widgets se abre con el botón de más. La configuración de los widgets se abre con el botón de yo. Sí, han reutilizado el espacio que ocupa el selector de la configuración de los widgets para cubrir la configuración de la barra de tareas que fue muy solicitada en el feedback. Y para que obviamente podamos controlar con función a la entrada de los widgets que se muestran en nuestra barra de tareas. Cuando abrimos la configuración de los widgets haciendo clic en el botón de yo que se muestra arriba, verás tres comportamientos en la barra de tareas que puedes activar o desactivar. Hay que tener en cuenta que a algunos les estará apareciendo una configuración diferente de los widgets y esto es porque se está lanzando de manera paulatina. En una futura actualización el texto de los botones de la configuración de los widgets se actualizará para reflejar lo que aparece en esta captura. Así es que con los botones de la configuración de los widgets podemos controlar si el tablero de los widgets abre cuando se pasa por encima del icono en la barra de tareas. Gestionar si los widgets mostrarán notificaciones en la barra de tareas. Controlarse el contenido del widget ahí en la barra de tareas muestra también todo en referencia al tiempo. En la barra de tareas en base a los últimos comentarios han añadido ahora sí el administrador de tareas al menú contextual cuando se hace clic en el botón derecho ahí en la barra. Obviamente esta fusión nunca debió de irse y finalmente ya se tiene ahí abrir el administrador de tareas. Esto era algo necesario, completamente necesario. De hecho yo tengo un acceso directo al administrador de tareas y ahora que lo implementen de esta manera me parece algo sin duda aceptable. Por otra parte esta compilación incluye soporte preliminar para reorganizar los iconos de la bandeja de sistemas para los insiders que tienen las actualizaciones de la bandeja de sistemas que comenzaron a desplegarse en la compilación 25197. Pronto se introducirán más mejoras para esta experiencia. En el explorador de archivos se ha solucionado un problema por el cual no se podía interactuar con la parte superior del explorador en configuración. Ya no podrás instalar aplicaciones con interdependencia, por ejemplo Steam y las aplicaciones de juegos que se ejecutan en Steam, ni reparar aplicaciones Win32 en configuración. Todavía podrás modificar y instalar aplicaciones Win32 sin interdependencias. Hay correcciones en esta compilación. De manera general ahí por ejemplo están comenzando a desplegar una solución del lado del servidor para problemas causados por un mensaje de configuración de fecha y hora. En explorador de archivos, correcciones a ciertos errores, inicio, barra de tareas, también los ajustes, también en el administrador de tareas se han solucionado varios conflictos que se tenían y se habían reportado desde la compilación pasada. También hay problemas que ya siguen siendo conocidos. Por ejemplo están investigando los informes de que el audio dejó de funcionar para algunos insiders. En la barra de tareas que está optimizada para tablets también hay errores. En los mismos widgets también hay varios errores que siguen siendo reportados por usuarios. Por otra parte vamos a irnos ahora de manera completamente rápida al canal beta porque ellos están recibiendo la compilación 22623.730, la implementación de nuevas características y la compilación 22621.730, nuevas funciones desactivadas de forma predeterminada. Y a ver, las novedades de manera agilizada, barra de tareas optimizada para tablets, vuelven a presentar la barra de tareas optimizada para funciones táctiles. Está diseñada para que se sienta más seguro y cómodo al usar un dispositivo a modo tableta. Tu barra de tareas pasará automáticamente a esta versión optimizada cuando desconectes o pliegues el teclado en dispositivo dos en uno. Hay dos estados en la barra de tareas, colapsada y expandida. En el estado contraído la barra de tareas queda fuera de tu camino, brinda más espacio en la pantalla táctil y en el expandido está optimizada para que sea más fácil de usar con el tacto. Así es que esta función está comenzando un despliegue parcial. Por otra parte hay cambios en el explorador de archivos. Inicio ahora busca archivos en la nube en Microsoft 365 abiertos más recientemente. También la búsqueda del explorador de archivos ahora muestra resultados a medida que escribes y hay correcciones en la compilación 22623.730. En la bandeja del sistema en el menú de inicio hay correcciones para ambas compilaciones. Te voy a estar dejando todo el listado abajo en la descripción. También problemas conocidos que siguen investigando de que el audio dejó de funcionar, la barra de tareas optimizada. Y algo importante a destacar para todos los insiders de Windows que también forman parte de la comunidad de Office Insider. Ya pueden probar el nuevo Outlook para Windows. Los usuarios de Office Insider que ejecuten en el canal beta o en el canal actual, versión preliminar, verán un botón de alternancia que es probar el nuevo Outlook ubicado en la esquina superior derecha de la versión clásica de Outlook. Simplemente activar esto y seguir las instrucciones en la pantalla y en las próximas semanas esta experiencia también estará disponible para los insiders en Windows. Así es que desde el inicio de la vista previa temprana ya que se había revelado en mayo, el equipo de Outlook ha estado trabajando arduamente para abordar todos los comentarios. Y el nuevo Outlook para Windows incluye muchas actualizaciones nuevas para probar, incluida la compatibilidad con cuentas de Microsoft. Así es que hay que leer toda la publicación del blog donde destacaron todas las mejoras. Como he dicho, esto es momento de destacar que esto únicamente es para los insiders de Office, pero se dice que llegará muy pronto para todos los insiders de canal beta, de canal de desarrollo. Así es que aquí tendrían las novedades, últimas novedades de estas tremendas compilaciones. Ahora vamos a rematar este video. Y tal cual te lo comentaba al inicio, este video fue traído gracias a CDK Offer y las magníficas licencias que tienen para todos ustedes. Y ahora se está ya prácticamente por estrenar el otoño y hay que sacar que ya tienen el evento totalmente garantizable donde puedes adquirir cualquiera de las licencias de Windows 10, Windows 11, Office también, 2021 y las diversas versiones. Y de hecho puedes aplicar el código de descuento exclusivo, ahí te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Puedes adquirir una licencia, de esta manera tienes un sistema que sea genuino, aplicas ahí lo que es tu código, lo llevas ahí directamente con el método de pago que sea de tu preferencia. Esto es completamente seguro y todo lo ubicas en el User Center, ahí estará apareciendo todos los datos de tu compra, tu pedido, la licencia y te vas a cualquiera de los sistemas o cualquiera de los productos de Microsoft y activas tu licencia. De esta manera lo tienes garantizable y lo tienes con un sistema que sea validado, genuino y sin duda completamente original. Así es que nada, yo hasta aquí me puedo estar despidiendo. Así es que dicho esto, nos vemos hasta la próxima. Más retudos fuera. Peace out.